Ay, 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 ya llegó por quien lloraba mi chiquitito Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Y con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca la vida lo sé de olvidar Y eso va para ti mi amor Ay Jurabas que me querías imponiendo tu mano en el corazón Y dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Y cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Y de analizados para toda mi gente bonita Jurabas que me querías imponiendo tu mano en el corazón Y dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Y cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!